Sabes, compuse esta canción Pa' olvidar el dolor Pero eso ya no importa Porque tú no estás Ahora tú ya no estás Dime cómo diablos Hago para acabar Con este pinche mal Voy a pegarme un pase Pa' ver qué pasa Maldito perico Le jale macizo La moli me pega Y me empongo bien gripo Me estoy elevando ¿Y qué va a pasar? Voy a agarrar viaje Para recordarme Lo que a tu cuerpo celestial Una llamada Un texto por Whatsapp Que este dolor me va a matar Por paz respondes Todo lo que pido Para ya dormir en paz Tengo rato recordando Todo lo que hacíamos Esos momentos Solo quedan recuerdos Dime que yo hice mal Cuando yo te tenía Ya no eras mía Las cosas cambian Voy a escribir un rato Para desestresar Te quise macizo Te quise bonito Pero de qué sirve Si no estás conmigo Ya tú tienes barro Ni modo que hago Pero tú recuerdas Las noches que tú me decías Que me quieres más Si tenías tus planes ¿Por qué no decías Para ya ahorrar? Ahorrarme mis palabras Si estas lágrimas Ahorrarme mis palabras Si estas lágrimas Ahorrarme mis palabras Buen día